¿Qué tal compañeros? Y nosotros continuamos informando desde el Distrito de La Victoria. Estamos en la Avenida México y en estos momentos efectivos policiales vienen interviniendo a dos sujetos quienes iban a bordo de una moto lineal. Ahora, hay que mencionar que los robos en motos lineales se han incrementado a diferencia del año pasado, pero la policía lo que viene realizando es que para prevenir delitos y faltas están tomando estas prevenciones. Ahora estamos hablando de, aparentemente, dos personas mayores de edad, quienes serán trasladados a la Comisaría Polo para poder esclarecer el caso. Pues uno de ellos es identificado con el nombre de Palomino Flores Cristian Edward y el otro no porta su documento de identidad. Es por eso que van a acercarse a esta comisaría, van a ser trasladados para que puedan identificarlos. Ahora, de momento menciona la Policía Nacional que no tienen requisitorias, pero ya se va a poder esclarecer si es que tienen antecedentes penales. Repetimos, estamos en la Avenida México y los efectivos policiales, precisamente, que pertenecen a los halcones de Cotabamba, en el distrito de Cercado de Lima, vienen interviniendo a dos sujetos, quienes iban a bordo de una moto lineal. Aparentemente, esos sujetos habrían realizado maniobras temerarias. En un inicio se pusieron reacios, pero luego ya están colaborando, entonces, en esta intervención. Nosotros vamos a seguir ampliando más información desde otros puntos de nuestra capital, pero esto viene sucediendo a esta hora de la mañana en el distrito de La Victoria. Las intervenciones continúan, pues, como sabemos, la delincuencia. Los delincuentes están al acecho, a plena luz del día. Con esto regresamos a estudios, entonces, gracias a los que están conectados a través de la radio, de los 91.9 de la FM, la Radio Confe, también estamos a nivel nacional por Claro Televisión.